¿Pero qué pasa? Aquí justos Me vas a tener que acompañar ¿Yo por qué? Ya, ya, la mano es atrás Pagarán por pecadores Me hicieron a gaspar el calabozo ¿Qué cosa? Dios, Dios, Dios Mano, ¿a dónde vas? Mi destino es ser un sujeto igual al resto de mi vida Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Peter, aquí han pasado unas cosas que ni te imaginas Sería tan bueno que estuvieras acá